Las autoridades ucranianas y los separatistas prorrusos han llevado a cabo el mayor intercambio de prisioneros desde el comienzo de la guerra. Decenas de militares liberados fueron aclamados como héroes el miércoles por la noche a su llegada al aeropuerto de Kiev, a donde acudió a recibirles vestido con uniforme de camuflaje el presidente ucraniano Pietro Poroshenko. Durante estos tres años hemos hecho muchos esfuerzos para que vosotros, amigos, regreséis a otra Ucrania, libre, democrática, reformada. Estamos convencidos de que todo nos irá bien y traeremos de regreso a nuestros soldados. Pediremos fuerzas para el mantenimiento de la paz en el Donbass y liberaremos nuestra tierra. Kiev se comprometió a entregar 306 prisioneros a los separatistas prorrusos. A cambio, las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk accedieron a liberar a 74 soldados gubernamentales. Este ha sido el primer intercambio de presos en 15 meses y el mayor desde que estalló el conflicto en 2014. He estado preso durante dos años y tres meses, más de dos meses solo en una celda. ¿Por qué le preguntan? Bombardeé la oficina del Partido Sector Derecho. Este intercambio supone un avance en la aplicación de los acuerdos de Kiev de 2015. La semana pasada ambos bandos ya habían pactado una tregua navideña que entró en vigor el 23 de diciembre.